¿Quieren una puntuación? Ok, miren, ustedes ya que están así, yo quiero que me complazcan. Sí. Quiero que no me complazcan. Pero verme, quiero que me complazcan con una canción, ya que están así, vestidas y alborotadas. Pero eso sí. Y yo pensando que ya era mío. Pero eso sí. En tus sueños, estúpido. No sean tan locas, ¿ok? Ay, pero usted, ¿qué? ¿No pelearon yo? Ay, pero es mía, tonta. Agarró la chistura, por abajo. No me importa. No sé, marica, metan mis hijos. ¿Qué van a pensar de mí? Los cuidamos. Ahí después me dicen. Después me buscan, después me buscan. Vayan, quiero que me complazcan ustedes. Ustedes tres. Pero yo necesito que la DJ KD Rata se convierta en hombre así. Ya. Ya. Está difícil. Está difícil, ma. ¿Dónde está tu pantalón o tu choque? Vayan, tráveselo rápido, quítese la peluca y póngase la camisa. Quiero que ustedes, ustedes dos, porque es que ustedes son como un dúo de perros dinámicos. Así como encendido. Chicas explosivas. Chicas explosivas, sí. La diabla y la chistina. Ya que la chistina es así bien desatada ahora, quiero que me complazcan con la canción Pega la vuelta. ¿Otra vez? Ajá. Sí. La dos. Pega la vuelta. ¿Esa no es? No, no es esa. ¿A esa? Este, la otra, la otra. ¿A esa? ¿A esa? ¿A esa? ¿A esa? ¿A esa? Sí, a esa. Quiero que me complazcan con a esa. Como que es mujer, no se la sabe o yo. Ajá, exactamente. Así que. Víganos, compadre. La del rojo. La del marco. El que lo vio, no entendió y el que no lo vio, no lo entendió. Ay, no, chulo. ¿Y la mujer de compadre? Ok, entonces, se está convirtiendo en hombre. Y así como andan ustedes a esa, interpretada por el dúo dinámico. Ok, la pregunta es, ¿quién es la mujer y quién es la amante de ustedes? Eso estamos decidiendo. Están decidiendo. ¿Qué decir al público? ¿Qué decir al público? ¿La amante del diablo? ¿La amante del diablo? ¿La novia del diablo? ¿La novia del diablo? ¿La chichita amante? ¿La chichita amante? Bien macho, ¿verdad? ¿Diciendo que no? Quiero ver. ¿Las chichas que te quedaron locas? ¿Quieres que se rompen bien? Ay, y estas cosas vamos a pedir. Eso van a... Uy, cuidado. Ahorita menina. Lo vi bien macho y me asusté. ¡Vaya! Entonces, a esa. Ustedes querían otra, ¿verdad? Así que, a petición del público, hay... Pero, don Johnny, ¿y los banquitos que lo hicieron? Ahí está. Ahí lo tenemos. No, los altos. Aquí creo que van a... van a... van a volar... ¿Escobas? ¿Necesitan escobas? Ingeniante la oíno de los padres. Echale, sí. ¿Van a necesitar escobas o algo que le traigan rapidito? No. No. La guarizamos. La guarizamos. Ok. Entonces, a esa. Interpretada por el dúo dinámico improvisado. Vamos a ver. Hola. Sí. Dele, pues. Dele, pues. Dele, pues. Dele, ponga el carajo que quieren. No, no, no. Que si yo lo voy a interpretar... No, claro, papá. No seas el hombre, pues. Ah, sí. Claro. Ya te quedó. Ya te quedó lo de niña, mamá. No, no, maquillada. Y de verdad es hombre, pues. Ah, se supone. Ah, bueno. Armando. Ah, como que... Como que una ratilla en un banquito alto. Ok. Ahí está. Música. Ven aquí. Quiero decirte algo. A esa... Que te aparta de mí. Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo. Te diré... ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Que venga, que tenga valor. Que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor. ¿Para qué? A esa... A esa... Que cuando está contigo va vestida de... Que siempre... Que no te hace preguntas... Que no te hace preguntas si siempre está dispuesta... A esa... Que... ¿Qué? 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 No le toca vivir una tristeza, todo es alegría, a esa de mí dile tú. ¿Qué? Es capaz de darte las cosas que yo tení. ¿Qué piensas? ¿Qué? ¿Qué quieres probar? Tu presa quedada en tu ropa, en todas tus miserias. ¿Qué quieres demostrar? ¿Qué quieres probar? ¿Qué vas a conseguir? ¿Qué no eres capaz de darte las cosas que yo tení? A esa, a esa, a esa que en mí dile tú. ¿Qué quieres probar? ¿Qué quieres probar? ¿Qué fica? ¡Alecí! ¡Alecí, alecí! ¡Señores! ¡Aquí está el estudio! ¡Ay, alecí! ¡Ay, que cuando son locas, son locas! ¡Alecí, alecí! ¡Pura bichita! ¡Así o guadista! ¡Sí! ¡Ok! Entonces ese fue el trío Chistín, la Diabla y la Shakira Esperamos que les haya gustado ¿Les gustó el público? ¡Aplausos para el trío! ¡Otra! ¡Otra! ¡Vaya, viene otra pues! ¡Cabal, cabal! ¡Y ahora viene otro trío! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ya les gustó el trío! ¡Ahora viene el trío de ¡Sugar, chistín y el tico! ¡Los míos señor! ¡Sugar, chistín y el tico! ¡Vamos a esperar al chistín! ¡Vamos a esperar al chistín! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no le hace el chapu! ¡Chistín y el tico! ¡No tenía miedo! ¡Perdón! ¡Vaya, entonces! ¡Sugar! ¡Otra canción que vos pediste! ¡Ja, ja! ¡Es tu petición! ¡Yo no sé por qué vos me marido nada! ¡Perdime! ¡Sinceramente, papá! ¡Esta canción es dedicada hacia mi amiga! ¿Cuál amiga? ¡La que va a pasar! ¡La mario! ¡No, no! ¡Anda en el camerino, mi amiga! ¡Tu amiga! ¿Chistín o tico? ¡Chistina! ¡Chistina! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¿Lo haces por ella? ¡Sí! ¡Y póngamela! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, Pei! Creo que para ustedes es el directo ¡Feliz! ¡Eres chistina! ¡Esa chica! ¡Chiclin! ¡Ya se metieron con la chiclin! ¡Ya se metieron con la chiclin! ¡Frentudas le están diciendo! ¡Frentudas le están diciendo! ¡Frentudas le están diciendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Vamos a ver! ¿Están ready? ¡Sí! ¡No! ¡Ready los participantes, hija! ¡Ah! ¡Uh! ¡Hola! ¿Qué? ¿Arred con leche para los invitados? ¡Sí, claro! ¡Ahí están ya los invitados con arroz y leche! ¡Miren! ¡Claro que sí, hija! ¡Claro que sí! ¡Vaya! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Recibimos a la chistina! ¡Uuuh! ¡Chistina! ¡Y Chuga que está lista! ¡Ah! ¡La tica que está lista! ¡Ya! ¡Está lista! ¡Tico! 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 ¡No! ¡¿De los gales se apuerde?! ¡¿Ah?! ¡Todo bien le queda flojo? ¡Y le dije! ¿Quién era? Y obvio no le dije que le iba a quedar flojo pues, hijo. ¡¿Y mirar qué flojo te le queda verdad? No, pues! Dije yo el de la norma. ¡Norma! Si quería ser sexy y apretadito, el de la norma. Si quería flojo, el de los gales. Miren qué flojo le quedo. En cambio a vos te quedas apretas... Y no le cuadra. ¡Estamos gordos hijas! estamos, estamos, todos estamos en esto y estamos gorditos, como chicos, como gorditos pero ricos, rico, es gordito musculoso le dice la mujer a chico, gordito sabroso, sabrosón la ves y le da un gran hambre, chico, pero hambre, más de que le pusieron siete polvos